¡Hey, hey, hey! ¿Cómo andáis, gente? Pues yo, con los pies, como siempre, y bienvenidos una vez más a Call of Duty World of War 2. Estamos en el acto número 4, ya veis, Doe, mirad todo lo que hemos conquistado, o lo que conquistaremos, ¿no?, al terminar con esta misión. Bueno, comentaros que estamos cada vez más cerca del núcleo, ¿no? Eso que parece ser el Reichstag, no sé exactamente si habrán más misiones a la derecha después de estas dos, ¿sabéis? Pero bueno, vamos con Doe, a ver de qué trata. Durante un mes hemos seguido muy de cerca a los últimos cartófel que lograron escapar. Como una serpiente arrinconada, lucharán hasta el final. Ya veis, muy bien. Falés. Es la batalla de Falés, parece ser. Hay un tema con un convoy o algo así, ya veremos. Tres recuerdos y, bueno, un acto heroico. Vale, muy bien. Vamos a ello. Bueno, dificultad, sabéis que lo tenemos en profesional, ¿vale? No quiero pasarme, pasarlo mal con curtido. Así que, en principio... Si queremos destacar, tenemos que estar dispuestos a todo, como cooperar con el SOE, las Fuerzas Especiales Británicas. Está pasando algo importante. Seguro que sí. Ha venido el iris. Hemos recibido informes de la resistencia en relación a un tren alemán que lleva cohetes V2 para atacar París y que está repostando cerca de Argentón. Eso nos da tiempo suficiente para llevar al equipo a su posición. Debemos detenerlo. Ya han demostrado su valor en Marigny, por eso tendrán este privilegio. Gracias, señor. Pero esto parece trabajo para más de un pelotón. Por eso formarán equipo con el SOE. Británicos. Mira, con una M19. ¿Se nos han adelantado un poco? No se preocupe, teniente. Les guardamos una parte. Los agentes Vivian y Crowley liderarán la operación. Llevan meses cooperando con la resistencia y conocen bien el terreno. Responderán ante ello. Nos hemos enterado de lo de Marigny. Impresionante. El mérito no es solo mío. Era nuestro trabajo. Y uno muy bueno, pero ha sido un calentamiento. No es un tren de suministros alemán corriente. Es una fortaleza sobre ruedas. Nuestro contacto, Rousseau, nos ayudará si puede, pero los ataques a su red podrían suponer que estamos solos. El destino de París está en sus manos. Muy bien. Convocando nos lanzamos en paracaídas en Bercor, sobre una patrulla de la Gestapo. Cuánta nostalgia. Ahí está el objetivo. Hay que reconocer el mérito a los Kartoffel. El tren es puntual. Nunca había visto un tren así. Y el blindaje más grueso. Es un Panzer, Zack. Los V2 tienen un alcance de 320 kilómetros. Pueden llegar a París. No llegarán al lugar de lanzamiento. Shh, shh, shh. Movimiento enemigo. Bien. Vivian y yo los eliminaremos. Tarnaré su señal para avanzar. Daniels, como tú y sus malvificistas vienen Marigny, les daréis fuego de apoyo. Venga, bien, vamos. Vale, vamos allá. Todos al suelo. Silenciadores listos. Muy bien. Vamos con... Estoy dando bajito, ¿vale? Vamos con silenciador, con una M3, ya veis. Eh, muy bien. Tan francotirador. Usa tu cuchillo, Daniels. Ah, vale. Pensaba que tenemos arrojadizos, ¿sabéis? Venga. A dormir. ¿Qué le ha hecho, Daniels? Ahora al oficial. A tu señal. Dispara al oficial. Dispara en la cabeza y listo, eh. Un gran disparo. Buena. Muy buena. Turner, coja unos cuantos hombres y rodee en la casa. Daniels, quédate con Crowley. Al lado. Uy, uy, cuidado, cuidado. No quiero. Nel. No quiero... Identificarme. Aquí no puedes levantarte. Vale, vale, vale. Podemos matar a ese. Sin alertar a los demás. A esos también, ya veis. Ah, cuidado. Mucho bueno. Bien hecho. Habrá algo por aquí. Dios. Uy, que nos ven, tú. Está llenísimo, tú. Está llenísimo de gente. Los recuerdos, ya os digo. Ofe28, como que no. No te ha visto nadie, en serio. ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Que no podía mover, tú. Que no podía pasar al otro lado, macho. ¡Mierda! No podemos dejar que escape. Mierda, es que no sé cómo me han visto, tío. Me he quedado como atrapado ahí. ¿Lo habéis visto, no? Qué ridículo, tú. Más grande, chaval. ¡Granada! Muy bien. Eh... Es que no sé qué van a coger, tío. Estoy muy perdido, eh. Estoy muy perdido ahora mismo. Muy bien. A ver, siguiente. ¡Wow! Por favor, no te cruces así. A ver, botiquín. Bueno. El silenciado ya podéis ir a tomar por culete, ¿no? Vamos, vamos. ¡Wow! No sé cómo ha cruzado así, tú. No lo he visto. ¡Ah, Dios! Ah, que tiene una metralladora ahí. Creo que tiene una MG42. Vale, vale, vale. ¿Ahí, en serio? Ahí. Muy bien. Vamos. Uy, me iba a deslizar, tú. Cuidado con la ganada. ¿Tenéis munición? Ah, ahí me gusta. Me encantan las escopetas, tío. Súper cachondo. El uso, ¿sabéis? Ahí le he dado la botella, tú. Venga, venga. Ahí estamos. Quiero más escopeta. Quiero más munición, eh. Y la quiero ya. Cambio de planes. Nos han visto. Hombre, es que es complicado hacer esto. Ah, que son aliados. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. ¡Te vas a poner bien! Tenemos que perseguir al tren. Guau, guau, guau. Ya veis, eh. ¿Dónde hay que traerlo? Vamos, subíos al tren. ¡Droly, el tren se marcha! No podemos dejar que escape. Mejor se ha muerto, tío. Pero... A ver, tío. ¡Aquí! No entiendo nada. Me parece un poco que no he entendido nada. No tenía que traerlo aquí. Es que no sé qué tenía que hacer. Ah, que se va a tener una mala, tío. ¡Perro! ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio? El de la munción está ahí, tío. Venga, carga. No tengo todo el día. ¿Qué rayos? Me ha quedado un poco loco lo que ha pasado ahí, pero bueno. Son esos escopetazos y un golpe y no ha muerto, ¿sabes? ¿Qué rayos? ¿Lo habéis visto? Vale, vale. ¡Molición, señor! ¡Atención, Daniels! ¡Venga! Me ha quedado una tontería. Me está dando, tú. El tren se ha ido. ¡Dios! ¿Por qué te lo acepto yo, tú? Me hago en la hostia. ¡Te vas a poner bien! ¿Qué rayos? ¡No aguanta, amigo! ¡Hugo, más granadas y humo! No sé qué acaba de pasar, tío. Este es el M15, tío. Bueno, como cuesta matar, ¿no? Y esos de ahí, tú. ¿Puedes matarnos o lo tengo que hacer todo? ¡Vamos! ¡Vamos, alegante! ¡Avante, de esquina! ¡Daniers, ve a la puerta! ¡Va, va! ¿Hola? vale, vamos han disparado vale, vale persecución, ¿no? muy bien, adelante vale, se venga, acaba así aguanta ¿lo ves? estoy en ello como cuesta ver el camino, tú venda por aquí va, va, va no sé qué calibre de lo tenero pero no, mal, mal, mal vale, vamos, vamos coge, 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 coge ahí estamos hola ahora que he borrado el botón los has eliminado sigue recto hola arriba dentro del vagón tenemos daño, ¿eh? como ha saltado eso que bonita no tenemos vida, ¿eh? bien, Daniels sácanos de aquí no podrán darnos si nos acercamos adiós pírala, pírala 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 r2, rápido joder 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 el púrp no, el púrp el púrp se va a tomar el púrp se cae a pedazos salta mierda salta, salta, salta salta vamos, salta, salta uff dios vale, que buena no es malo que no te ha dado adiós ¿habéis visto ese? dios wow, wow, wow se va dios a tomar por culo la atalaya fua ¿habéis visto ese que ha salido volando? el del principio, eh, digo que se ha ido a Cuenca dios corcholis joder ¿qué era eso? lo hemos logrado hemos hecho historia ojalá Stiles tenga su cámara a lo mejor hasta Pearson nos deja tranquilos cinco minutos cuidado esto no ha acabado ah seguidme os llevaré a vuestro pelotón disculpa ¿quién eres tú? es de la asistencia francesa venga, vamos esa insignia vamos vamos a curarnos primero eh, dame el botiquín muchacho por aquí vamos a acabar con su agonia nos queda mucha munición este arma me encanta esta muy cheta esta meteora ligera oh dios oh dios te veo que es seguro pasar por aquí no podemos encontrar otro camino yo preferiría meter una mano dentro de la boca de un león pero bueno cuidado no te cruces muchacha que te vuelve la cabeza maleta esto puedo abrirlo lo que veáis perfecto tres cuarenta venga, sal de detrás muchacho bien, bien ala, todo lo he visto flipas que buena esta, eh voy a limpiar lo que hemos hecho así en un momento estoy bien, estoy bien vamos bien, vamos bien no te preocupes y aguantáis cuatro balas mínimo, chaval buena, vamos ¿alguno más? ¿alguno hijoputiense más? pero es lo que hay, amigo no me ha llevado una vida de ejemplo precisamente y es lo que te ha tocado un botiquín por fin, bis no hay tiempo que perder muy bien, vamos vale ¿eh? no sé cómo pero Susi y yo sobrevivimos al descarrilamiento del tren y pudimos reunirnos con una francesa de armas tomar llamada Russo es miembro de la resistencia ¿puedes creer que nos hizo buscar unos papeles entre los escombros? los necesitaba para una misión en París también tenía una misión para nosotros vaya, vaya al volar ese tren ganamos tiempo para París ahora la resistencia va a usar los papeles que conseguimos para infiltrarse en una fortaleza alemana me apunto trofeo ganado última parada muy bien Doe asaltar este tren ¿no? que en principio a ver nos ha costado bastante al menos en misión sigilo en juegos como COD se me da bastante mal añadir también que a ver era inevitable que nos viesen creo que es no sé a lo mejor es una suposición ¿vale? pero creo que es imposible hacerlo sin que te vean así que llega un momento en que te tienes que dejar ver que el tren se marcha porque dudo que lleguemos y el tren esté quieto ¿sabéis? y todo sea muy fantástico ¿os imagináis que tiene dos caminos esta misión? sería curioso lo mejor es que te pille el tren o sea que te vean lo más cerca posible del tren porque si no es casi imposible si estás muy lejos llegar a tiempo y con la vida como debe ser ¿no? ya veis siguiente punto creo que sucederá en París ¿vale? así que nada mal ¡ah! mira hemos vale me queda un poco rayado ya veis lo que ha pasado ¿no? cuando hemos arrastrado a esa persona no sé qué teníamos que hacer exactamente quizás matar a los enemigos que estaban detrás de la barandilla ¿no? de esa baranda de piedra detrás de ello y así lo poníamos a salvo no sé qué determinaba exactamente el salvarlo o no pero bueno ya veis que el primer intento lo hemos arrastrado como hemos podido y ya al final lo hemos salvado una segunda vez estaba atravesando la pared como podéis a ver ¿no? como podéis visto y cuando lo hemos cogido se ha bugueado una cosa muy extraña camaradas no sé qué ha pasado pero bueno está bastante bien el acto eróico pues el viciado y los recuerdos ya veis no sé cómo rayos se van a encontrar a ver hay que tener buen ojo porque encontrar los objetos aquí así es bastante difícil no es como un Wolfenstein que simplemente son áreas cerradas no aquí no sabes bien bien dónde está el límite de la área ¿no? pero bueno en fin acto 4 DOE vale bastante bien me ha gustado la parte final me ha gustado la zona del tren y tal hemos estado al límite de ser destruidos supongo que esto en veterano es horriblemente difícil puesto que el Kubelwagen ese coche alemán estaba en las mínimas pero bueno y nada más y como siempre digo espero que no os hayáis aburrido mucho y nos vemos en la siguiente a ver no os hayáis aburrido mucho Gracias.